Más información www.más.org la ciudad de Guadalupe vamos a ver La Paz Y ya amigos, pues este fue el despegue de la ciudad de Guadalajara A la ciudad de Hermosillo Ahora vamos por Violares ¿Sí? Sí 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 La ciudad de Guadalajara Trabajo del Trabajo La Paz Gracias por ver el video.